Tan caña dulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas, este campo tú lo cargas, todo en Tillanera y Tiba. Yo vengo labrando a solas este anhelo de onda vida, como quien ve en el encierro. Y en la noche sin cabrillas y tras la herra de faena, donde así está la fatiga, se pone a firmarle amor a la vaca de la gravilla y la pena sin marrón, puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de onda vida, como quien pica el cabaño mirada a la lejanía, y se va a lanzar con su hipostezas que a su voz se estira, como quien al final cuatro ante la sabana el clima, y hoy estirarse en la puerta la queja delante en la vida. Yo vengo labrando a solas este anhelo de onda vida, tan caña dulce tu boca, tan caña dulce tu boca, tan jabuelles tus pupilas, este campo tu boca, todo en ti ya enera letiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de onda vida, como quien ve en el encierro. Y en la noche sin cabrilla, detrás la rosa en paena, donde así hasta la fatiga, se pone a firmar mi amor, a la vaca de la gravilla, y la pena sin marrón, puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de onda vida, como quien pica el cabaño mirada a la lejanía, y se va a lanzar consejos de esas que su voz sentía, como quien afina el cuantro ante la sabana y grima, y hoy estirarse en la puerta la queja delante en la vida. Yo vengo labrando a solas este anhelo de onda vida, tan caña dulce tu boca, tan caña dulce tu boca, tan caña dulce tu boca,